Las calles entonan un chon, buses, teléfonos, personas, rin rin, escaparates y reflejos Yo perdiendo el tiempo sentado en un banco sin nada mejor que hacer Que ver pasar la tarde, que ver pasar carrazos con un chándal puede Antes de estrellas en etiquetas verdes, así te mueras cuando fardes Son tardes y tardes, llegando tarde a mi destino compadre Si no fuese por esto mi estado sería pésimo Le pedí comités, repeles ras que van cayendo, los míos solo son parte de tu escarmiento Que te has pasado demasiado por vives corriendo, mi piel se carga de color oscuro al sol intenso No sé de los caminos que hay por ahí cual me conviene Jodido por Madrid si no salen los planes, deja que me los heme bien vida en examen Jodido a principios de mes, jodido al mes siguiente La vida un puto show como el de Truman, a veces son las ganas de matar las que se suman La alegría un boomerang, no pierdas tiempo en darte de alta Guardias con el vicio de boomerang Mis manos pasean por tu cuerpo, pasando de sueños en la vida Te quita y te devuelve, es una puta mierda sin rap Como terapia no, escupiendo lágrimas desata al animal La lío desde crío y otros crecen en el filo, mi cabeza es un gueto si rapeo lanzo tiritos No existen tiritas para esas almas en pena, yo sigo en mis trece, la vida una condena Tú quieres la fama o poder como un masón, sacia en el micrófono encajando la piñón Petits comités haciendo fuego en tu bafle, rap en canillejas, suenan coches y paz Recuerdos me invaden, jamás olvido, palabras fluyen, tantas cosas he vivido Al lado de seres queridos, la ilusión no he perdido, todavía resisto Te crees muy listo por darte las demás, si a la hora de la verdad evitan los problemas Cagado pides piedad, de que coño vas, cerdo me empalagas Con tanta falsedad, así solo la cagas Ya jamás volverán, muchos esperan que des algo más Pero ni te enteras, de la misa a la mitad Necesitas intimidad, pues la radia a casa, mañana otro día será Te confieras, me despierto, duermo más que sueño El dolor tiene dueño, daño es un engaño fraudulento Estate atento, escápate del ruido, música en silencio Sé que lo que desperdicio, porque no lo mereció ¿Qué será? ¿Qué será? Lo que no vendrá Sal ya, sal ya, quítame la vendada ¿Qué será? ¿Qué será? Lo que se presenta Le Petit, Le Petit, se suelta la rienda Es el líquido en plástico, que se viene conmigo Espíritu vikingo, por los siglos de los siglos Seño más que tu bikini, ensayo los ritmos Miro tus ojos, me pierden y con los míos te sigo Miro tus ojos, me pierden y con los míos te sigo Miro tus ojos, me pierden y con los míos te sigo